y bienvenidos a esta entrega de The Dailys que para variar ahora si logramos salir en jueves espero que los niveles de audio no estén saturando déjenme alejo ligeramente el micrófono y hoy quiero hablar de un tema que es un tanto polémico y para el cual aclaro desde el principio no debería estar hablando yo debería ser otro tipo de persona otro tipo de perfil quien lo estuviera discutiendo pero es mi problema y hago lo que se me antoje pero bueno y tiene que ver directamente con el manejo de la discriminación que se tiene el clasismo el racismo el sexismo todos los sismos que hay en los distintos medios ya sea televisión cine obviamente streaming que a final de cuentas recuerden que el streaming es una ventana de exhibición con respecto a distintos perfiles pues ahora sí que de color de piel y si yo ya sé que van a estar diciendo este claro tu hombre heterosexual blanco privilegiado no deberías estar hablando de estos temas tráete a alguien para que lo discuta pero precisamente les voy a presentar opciones con gente que está mejor capacitada que yo para criticar esto desde el otro lado desde donde no se cuentan con los privilegios que supuestamente dicen que yo tengo y que no veo pero bueno y vamos a ver poquito acerca de por qué se da este fenómeno recuerden que de dailies tratamos de desmitificar algunas de estas cuestiones y proporcionar algo de información al respecto para que usted estimado amigo que está viendo esto se dé a la tarea de formar un mejor juicio de valor un juicio más crítico pero bueno la razón de esto es que recientemente se estuvieron promocionando algunos programas vamos a tener algunas de las digas o talleres en los cuales se habla acerca de los estereotipos y en los castings ya sea para televisión ya sea para cine hay una falta de diversidad bastante particular y se menciona también precisamente que son aspectos como el tipo de paga que se te da o la manera en la cual te están buscando para los perfiles pues de tiro no te pueden dar papeles no entonces este a qué se debe esto pero antes de analizar eso veamos qué es lo que se consume principalmente en México en los distintos medios no y tenemos un par de notas que vamos a estar revisando recuerden que todas las digas están disponibles en Patreon para quienes nos acompañan con esto para los que nos apoyen después para los que nos ven en YouTube de manera gratuita con el delay de una semana cuando hay este tema ya no es ni siquiera relevante pues cuicuiri este váyanse a buscarlas en otros lados y tenemos en esta ocasión una revisión que hizo nuestro amigo Edgar Panco acerca de las películas mexicanas más taquilleras de la historia no nos enfoquemos precisamente que si sale X o Y actor o tal vez sí porque tenemos que ver pero más bien en base a clorimetría pero qué es lo que más ha pegado la gente ha pagado por esto para verlo y es gracias a esto a que ha tenido gran éxito y tenemos las películas más exitosas hasta recuerden que el 2020 no existe el 2021 probablemente tampoco y en el top 40 tenemos no se aceptan devoluciones nosotros los nobles no manches Frida 2 qué culpa tiene el niño mi reyes contra Godínez no manches Frida la 1 hazlo como hombre ya veremos la dictadura perfecta y qué hace ese quien pueda y bueno aquí seguimos con todas estas listas si nos vamos aquí al top 4 que tenemos Cindy la Regia que se coló está como en el top 20 no está en el top 10 a ver vamos a ver para no darles desinformación Cindy la Regia en qué lugar estás tú si le pongo a buscar probablemente Cindy la Regia está en el lugar 31 vaya ni siquiera estaba tan alto yo creía que estaba en el top 20 pero bueno veamos los perfiles Cindy la Regia ya sale del chilangocentrismo que tenemos muy marcado recordemos aquí en este si no ocurre en la Roma en Polanco en Santa Fe en las Lomas o en colonias extremadamente pobres parece que México no existe a menos que sea un pueblo mágico el cual va uno a visitar en vacaciones entonces Cindy la Regia era un perfil muy particular porque viene desde Monterrey pero pues nosotros lo vemos y es güerita y de clase acomodada y bueno ya sobre la película se habló mucho no entiendo de repente por qué muchos la ilustraban como una gran oda al feminismo cuando es un personaje que no tiene absolutamente nada que perder y todo se le da muy fácilmente pero bueno es güerita y de piel clara nosotros los nobles familia bien acomodada familia rica que se hacen pasar por pobres ok Derbez yo creo que es el que tiene más en colorimetría es el más oscurito de todos los que estamos revisando acá pero muchos me dirán que como es privilegiado y lo ven hasta en la sopa pues que ni lo considere porque no es blanco digo perdón porque es blanco privilegiado y no tiene nada de color pero bueno y mi reyes contra godine es donde supuestamente tendríamos una variedad este más marcada si estamos viendo tan solo aquí en el poster pues fuera de un personaje y medio todos los veo muy güeritos este obviamente vienen de un grupo de actuación que honestamente es bastante sólido que han hecho comedia hacen televisión hacen telenovelas distintas cuestiones pero la colorimetría en este caso pues honestamente deja mucho que desear no vemos representatividad y es lo que la gente ha estado votando con sus carteras para ver en cines igual me dirán pues es que no hay películas no hay un chorro de cine indigenista que no llega afuera de los festivales entonces si a la gente no le interesa verlo pues también esa es la cuestión faltan ventanas de difusión y curiosamente eso va a tener que ver más con qué es lo que deciden vámonos al streaming vámonos a Netflix y este es un listado sobre el cual mire muy rapidito déjenme ver si en los trailers vemos algunas de las imágenes claro sí y bueno es un listado de la revista GQ GQ perdón y afortunadamente está muy actualizado lo escribió Alonso Martínez gracias porque me evitó la pena de buscar todo un catálogo aunque ahorita les voy a decir dónde van a ver esto todas las series mexicanas de Netflix de la mejor a la peor y ya de entrada vemos este que tenemos puro güerito de rancho en este caso en la portada después tenemos Made in Mexico que es una porquería de la que no hablemos es un reality show súper frívolo este puro blanco privilegiado y rico porque pues eso es lo que se consume y es la serie que pagaron tenemos después Yankee que también los veo medio güeritos historia de un crimen en la búsqueda pues también ahí ya reconocemos a una actriz que ya vimos en una de las películas que mencionamos previamente madre solo hay dos híjole las dos las veo muy güeritas también cuando conocí al Chapo pues el Chapo también es hasta güerito si quisiéramos verlo ingobernable pues no veo variedad desenfrenadas ahí ya tenemos como que poquito un casting una que se ve media chola por ahí ah caray me van a decir que porque hago asunciones acerca de de su naturaleza la casa de las flores híjole ni hablemos porque eso está más blanco que que yo y miren que soy muy güero y eso que cambié las luces se ve medio naranja allá atrás pero bueno Tijuana ya tenemos una mayor variedad pero es por tintes políticos control z oscuro deseo que de oscuro solo tiene el título el club nuevamente en 1994 Colosio quien mató a Sara híjole puro güerito Luis Miguel ni se diga es el estereotipo aspiracional de los mis reyes club de cuervos uff ni se diga Diablero ahí ya tenemos finalmente algo de variación con los tonos de color finalmente algo que representa más el diverso espectro que tenemos en México la balada de un güerito no más güerito hijo no saben que ya ni se los presento porque puro güerito y Colosio aparece por lo menos cuatro veces en este listado entonces no tenemos una gran diversidad que de la cual podamos hablar pero bueno vámonos a los textos y después de eso vámonos a lo que se está presentando actualmente y a tratar de generar de generar una especie de no de conclusión pero sí de reflexión les voy a compartir nuevamente en Patreon las ligas a todos estos este es un texto un poquito viejo racismo en la televisión en el cine y el teatro por Naren y Gamboa en el cual es del 2018 y hace una excelente revisión que bueno si se va un poco al estereotipo gringo esto más bien es obra del editor no es ella nos habla precisamente acerca de los rechazos que se tienen en los castings cuando de repente te piden peculiaridades y ya pues necesitamos que te veas muy bonita y fresa o sea queremos que te veas como Cindy y la regia que es lo que vimos previamente en los estereotipos físicos también si eres este moreno y si estás pelón pues no te van a contratar Teno Huerta actor de cine mexicano cuenta que cuando se trata de un kilo de ayuda salvemos a nuestros hermanos en desgracia cualquier campaña contra el hambre o todo lo malo del mundo entonces si lo convocan a los morenos Teno Huerta que a muchos les ha caído mal yo creo que es un increíble actor después ha sido casteado como un amor posiblemente villano en la película de Wakanda Forever pero es interesante porque a final de cuentas él es una de las voces más conocidas dentro de este manejo de la discriminación y que buscan pelear en contra de eso entonces básicamente aquí tenemos distintos testimonios muy interesantes en este artículo en el cual nos habla acerca de los castings en distintas películas y aquí vemos algo que ya habíamos mencionado con ejemplos en la gran pantalla en la gran pantalla mexicana vemos repetirse desde la época del cine de oro hasta las películas contemporáneas casos como Tizoc, Macario, Amarte Duele que culpa tiene el niño muestran generaciones de actores que se han vacunado contra los prejuicios y han asumido su perfil entonces aquí nos está hablando precisamente creo que es Natalia Beristain y Alan Uribe cita el caso de esta directora precisamente que crea un universo ficticio y en esta ficción no importa como sea el actor o que importa es que se construya un personaje que es parte de un sistema de personajes yo creo que eso es lo más interesante y lo más valioso algo que curiosamente pues no es muy respetado sobre todo en medios publicitarios y medios televisivos y bueno tenemos gran cantidad de los distintos casos que se ilustran pero bueno pueden revisarlo el texto vale mucho la pena es parte de Nexus y tenemos algo que yo encuentro más valioso y un poco más actualizado esto es se aprobó el 6 de abril del 2020 del año pasado es un texto que está es un artículo que es parte de los textos de estudios sobre las culturas contemporáneas por parte de la Universidad de Colima y es el capital y las prácticas corporales entre actores y modelos ante ay caray y modelos ante el racismo colorista en la publicidad en México y este artículo lo encuentro muy 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 valioso porque hace una repetición acerca de lo que ya habíamos visto distintos testimonios acerca de cómo en el casting te discriminan precisamente por tu color de piel porque no da cierto perfil surgen palabras como el el latino contemporáneo este algunas de esas cuestiones en las cuales dices pues debo de parecer latino ok qué es latino de qué parte de latinoamérica estamos hablando latinx este como los x-men que ya actualmente es lo que se utiliza más en Estados Unidos pero al final de cuentas este nos habla acerca de esta recopilación de testimonios estoy buscando uno acerca de de la discriminación habla acerca de la diferenciación sexogenérica las prácticas corporales tanto de la naturalización y normalización de los cuerpos como de los patrones estéticos y tienen lógicas diferentes tanto para mujeres para los hombres recordemos que es más aceptable que que un hombre gordo aparezca en pantalla que una mujer a menos que sea muy graciosita no y que sirva para estos tipos de de perfiles nuevamente les recomiendo más bien que le echen un ojo a este texto que está compartido en Patreon si ya lo mencioné varias veces en patreon.com diagonal churros y palomitas donde efectivamente ilustra de muy buena manera y con varias entrevistas de las cuales ya nos vamos a pasar a alguno a qué se refieren con el perfil del latino internacional y esto es muy interesante se habla de gente castaña blanca cabello castaño café o negro pueden tener sí o no los ojos claros y habla acerca de que hay una discriminación también para los rubios cuando hablan de latino internacional y especifican que no sean morenos y no rubios entonces aquí también tenemos que hay discriminación contra los güeros dios mío este que cuánto racismo de eso no se está hablando claro pues porque al final de cuentas pueden conseguir otro tipo de perfiles no tenemos también un testimonio con una entrevista con una actriz afromexicana de 29 años que es precisamente de los sectores más discriminados porque técnicamente parece que en México no existe esa tonalidad y nos habla acerca de que una chava ella nos comenta de morena clara tiene los rasgos finos cabello lacio ta 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 y resulta que no puede ir a trabajar porque o no puede asolearse mucho porque la van a discriminar automáticamente debido a su esas micro modificaciones como literalmente te están aquí de que si eres morenito y de repente te quemas de más en la playa pues ya no te van a dar muchos papeles bueno muchos testimonios que estamos teniendo en estas lecturas vámonos a algo un poco más práctico didáctico y de ahí vamos a hacer un análisis de lo que se está exhibiendo en distintas plataformas espero no alargarme de más carajo y hace poco se dio por parte del Procine un taller bastante interesante que estamos viendo acá que es los estereotipos y la falta de diversidad en el casting aquí empezamos a irnos a alguna de las causas principales por los cuales no tenemos esta gran diversidad que uno ve en la calle depende de la zona honestamente del centro para el este en México no existe tal diversidad y tampoco del centro para el norte pues este no hay tantas diversidades como muchas quisieran creer entonces este en el chilengo centrismo en el cual me ubico si me habla de que hay una mayor diversidad pero pues por ejemplo en mi tierra natal en San Juan de los Lagos prácticamente hay puro huero de rancho en la parte de los altos no de Monterrey ni hablemos este entonces pues también ahí varía muchísimo pero bueno taller de los estereotipos y la falta de diversidad en el casting el cual fue dado fue impartido por María Antonia Llanes tenemos aquí la semblanza ella sí ha trabajado como directora de casting y este van a decir carajo quiero ver qué onda no se preocupen les dejo la liga lo van a encontrar precisamente en Facebook precisamente del ProSign y nos hablan acerca de algunas de las cuestiones que es interesante y dicen claro distintos estudios han demostrado que la diversidad de inclusión impactan en el negocio perdón en cosas como la satisfacción del cliente la retención del talento la innovación bullshit eso de la innovación no tiene que ver nuevos negocios díganme dónde están los nuevos negocios bullshit nuevos mercados ok ese te lo puedo aceptar pero díganme qué tan tan redituables son desarrollo de productos eso aplica con cualquier cosa y crecimiento económico crecimiento económico si contratas más gente y se diversifican esos ingresos generados completamente de acuerdo pero entre varios de los puntos que se tocan aquí yo puedo decir bullshit a la gran mayoría de todos ellos porque de repente son ideales planteados en base a cuestiones que no son tangibles entonces claro si tenemos una mayor diversidad el público va a identificarse y en base a esa identificación va a sentir mayor satisfacción con tu marca y va a lograr demostrar de qué manera pues comprando más tus productos viendo más tus películas y ya vimos con los listados de las películas más exitosas que eso ni ruido ni no les afecte nada pero bueno vamos a hablar ahora de una transmisión que se hizo por Racismo MX hace relativamente poco fue el 22 de abril del 2021 con distintos invitados que van desde Fátima Molina Cuotle Jiménez Michel González y Horacio García Rojas que hablan acerca de las distintas experiencias que han tenido ellos y ahí ya podemos reconocer algunos rostros tenemos una actriz talentosísima por ejemplo de Sueño en Otro Idioma me encanta la manera en la que actúa es muy carismática y muy buena y tenemos otro actor también bastante bueno varios perdón todos tienen gran talento pero los menciono tal vez por la exposición que ahorita lo vimos inclusive en el póster de Diableros que él sí también nos menciona acerca de la diversidad que se buscaba en el casting para la serie y de repente queremos tener una representación mexicana y resulta que él era como que de los más morenos y pues así como que tú digas que bárbaro que fenómeno no pueden ver la charla completa vale mucho la pena y ahora vámonos precisamente a otros detalles nada más una mención rápida hay un documental por parte del país de hace dos años en el cual nos habla del racismo que México no quiere ver y es precisamente es un mini documental conducido precisamente con nuestro amigo ay estoy buscándolo y no aparecen las imágenes Teno Huerta el cual pues tal vez por eso de repente a muchos como que ya lo empezaban a ubicar como el morenito que se queja de todo pero bueno hay una razón de eso tampoco crean que es gratuito ahora bien vámonos a ver casos prácticos de lo que se está viendo en los distintos medios ¿no? tenemos por ejemplo en Netflix y hay una categoría recuerden que hay una forma si ustedes se van a buscar por géneros perdón yo sé que mi Netflix está todo en inglés porque yo tengo todas mis plataformas en inglés para practicarlo este y tenemos aquí las historias que se cuentan en México en esta plataforma ¿no? y tenemos en mi lista hay tres cosas un abrazo de tres minutos la película de la Virgen de San Juan de los Lagos y a Tale of Two Kitchens que creo que tienen mucho tiempo ahí y no las he visto pero que tenemos en el catálogo de Netflix y nuevamente contemos a los morenitos o a los burritos que están Tell Me When Dime Cuando Tú ah que yo la vi ah ya está como película oh Dios mío pero bueno Nailed It México Tragic Jungle Luis Miguel Alex Aldaña Club de Cuervos Más de Club de Cuervos La Casa de las Flores La Reina del Sur Lucha Libre Los Ladrones Viejos Familia de Medianoche Marisa Escobedo El Baile de los 41 y como podrán ver la carga de colorimetría hasta que vemos La Zona Rosa en los shows de televisión pues honestamente está muy jodido ya tenemos finalmente Carlos Vallarta por acá abajito pero pues a Roma está en blanco y negro entonces finalmente tenemos más representación pero pues la colorimetría de todo lo que tenemos en las portadas está muy pinche incluso en documentales más variados como La Libertad del Diablo pero eso ojo es por la corrección de color y como se ilustra todo pues no vemos mayor variedad entonces pues qué curioso esto es lo que me está presentando una plataforma seguramente va mejor en plataformas mexicanas que sean completamente nacionales vamos a ver que hay en el catálogo de Netflix perdón de Blim TV tenemos puro morenito Imperio de las mentiras Asterix ah híjole Asterix ah porque es parte de los canales como el Golden televisión en vivo pero entre lo que tienen en su oferta déjenme reduzco un poquito la pantalla tenemos No manches Frida Soy tu dueña este a la mala 15 años y seguimos de estreno y no quiero ver qué vas ahí en el catálogo porque todavía me aparece RBD y eso es más viejo que yo bueno eso estaba en la prepa cuando yo estaba en la prepa en el canal de Televisa tenemos desde luego noticias tenemos otras cuestiones y vemos a las distintas conductoras y conductores y tenemos prácticamente lo mismo bueno aquí en Exatlón y esas cosas no Exatlón que es de la competencia carajos este pues vemos ya mayor variedad vamos a la parte de telenovelas y programas y pues no tenemos tampoco gran variedad como estamos notando ok a final de cuentas aquí hay una de las cuestiones y con esto ya nos vamos a la última parte y hay unas cosas bien divertidas en las cuales uno dice y por eso yo decía mucho acerca del bullshit sobre el taller de los estereotipos y la falta de diversidad al buscar generar nuevos mercados más ganancia aceptación diversidad etcétera pero quién es tu cliente cuando estamos hablando de esto tu cliente es la persona que va a consumir el medio del entretenimiento la serie la televisión la serie en televisión en streaming la película el que va a gastar para consumirlo o tu cliente es el que está pagando para que se haga esa película los productores se habla mucho de publicidad de como en todos los comerciales de bimbo puro güerito los comerciales de genoma yo ahí puedo hablar de primera mano en muchos detalles y como me daba risa por ejemplo marcas como Tío Nacho siempre se buscaban a las güeritas y cuando se buscaba rehacer la publicidad para Estados Unidos necesitamos que no sean tan güeritas porque el público latino en Estados Unidos es morenito pues como le haces pues vuélvelo a grabar no 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 ahí con lo que tenemos wey tenemos puras güeras o sea hazme el maldito favor jamás grabaron con personas de otra diversidad de colores y después querían que así de la manga nos sacáramos este morenos y pues resulta que no tenemos grabados y es para una campaña publicitaria y pasa lo mismo con Corona bueno con con un grupo modelo con distintas marcas en los cuales para publicidad se da en cierto sentido prioridad pero quien es tu cliente el que está consumiendo el comercial para vender el producto o la persona que quiere eso entonces si yo soy de familia adinerada que quiero hacer la publicidad de mis productos y soy güerito de orígenes europeos con harto varo yo no me interesa ver un reflejo o sea quiero ver un reflejo curado de lo que hay en la sociedad mexicana y de preferencia con el que yo me identifique porque yo estoy pagando las decenas de miles o los cientos de miles o los millones por una producción entonces a quien deberías de convencerme es a mí entonces es algo que tenemos que tener más en claro por mucho que nos estemos quejeando en los distintos sectores en los lugares sobre las faltas de representatividad al final de cuentas eso no queda tanto en nuestro control es como decir de que yo como ya no uso popotes de plástico como tengo un popote de metal durante tres años que lo he estado utilizando salvé el planeta cuando las compañías se están contaminando mucho más con distintas cuestiones híjole pues sigue quejando y sigue haciendo utilizando tus popotes metálicos cuando al final de cuentas eso no ayuda de manera consistente ahora bien una película que se estrenó hace relativamente poco y que yo la comenté hasta en facebook hice una especie de comentario que se me hizo bastante mala es una película que se llama los trapos óseos se lavan en casa déjenme le quito el sonido voy a poner el tráiler Warner por favor más bien contrátame no me vayas a poner demanda y tenemos un cliché en el cual la servidumbre que como podemos ver ella si tiene una variedad cromática más representativa pues se revelan contra los dueños que es un político y una señora rica y resulta que también si los ven son güeritos entonces aquí tenemos parte de lo que se habla acerca de la discriminación con el clasismo con los papeles Giovanna Zacarías tremenda actriz que no sé por qué hace todo esto ah porque hay que comer este de repente tenemos esta cuestión donde los clichés se están viendo súper reforzados ahora bien esto es súper interesante porque nos vamos a los comentarios del tráiler dije nos vamos a los comentarios del tráiler porque no veo los comentarios del tráiler reduzcamosle la pantalla perdón y dice Pedro Pascucci por algo ya deben de quitar el impuesto para apoyo al cine mexicano Roma Reloaded La Venganza de Cleo hoy la vi pensé que ya no hacían más estos churros de películas entonces vemos muchos comentarios bastante negativos hay algunos que dicen claro la quiero ver seguramente son comentarios pagados luego al menos no es una comedia romántica con Omar Chaparro y Marti Gareda híjole mano entonces vemos algunos comentarios muy negativos sobre este sobre este respecto ahora bien esta es una película que es un remake de una cinta panameña nos vamos al tráiler de la película panamaña que se llama Chance los trapos sucios se lavan en casa perdón nuevamente reduzco para poder ver y dice Juan Sarrea ya la vi me gustó esto si es una comedia muy violenta el futuro del cine panameño depende del apoyo que le demos a proyectos como este pero si aquí no promocionan para conseguir una sala de cine donde la den más rebuscada en los extremos solamente bueno un cajoso que no tiene mucho que ser por allá pero vemos en los pocos comentarios como se ilustra una recepción completamente distinta exactamente sobre la misma historia entonces es interesante porque aquí en México también de repente el complejo de Martir no se nos da y menos en el cine pero bueno ahora bien no lo voy a mencionar pero en YouTube pueden encontrar la película panameña la acabo de ver hace rato o sea acabo de ver que estaba en YouTube la calidad la máxima resolución está pinchísima en 360p pero bueno yo la busqué en servicios de streaming legales no la encontré y en los comentarios que tiene la película dice oh muy buena me encantó todos los pobres del mundo deben de ver esta película en el principio no iba a terminar de ver la película porque pensé que iba a ser una película de pinches ricos pero cuando sacó el arma supe que iba a ser bueno ya si quieren que no caigamos en los clichés de que el morenito es el asaltante si en los comentarios de YouTube están refortaleciendo todo esto híjole mano ayúdense por favor comunidad yo sé que hablarles a todos no es lo mismo que hablarles a unos sectores pero bueno ahora bien esto el mayor problema es que tienes que convencer a quienes hacen las producciones no necesariamente a los directores de casting porque ellos están siguiendo las órdenes que a final de cuentas les piden para la realización de una producción pero tenemos otra cuestión en un lugar en el cual no tienes esas intervenciones que podría ser como en las redes sociales y en el contenido que se produce para internet no deberíamos de tener estos problemas ¿verdad? ahí la gente vota con sus clics porque ni siquiera es con dinero sobre el tipo de personalidades que les gusta ver en pantalla entonces aquí deberíamos de tener un aspecto crométrico mucho más amplio ¿verdad? y vámonos a ver esta es una lista de los 5 influencias mexicanos que revolucionaron las redes oh Dios santo tenemos a Luisito Comunica Kimberly Lozaira Juanpa Zurita Yuya y Gabriel Montes Gutiérrez Luisito Comunica güerazo Kimberly Loa Gaisa híjole pues para allá va Juanpa Zurita ni se diga y pésimo actor la Yuya uy pues ni para qué este güerísima y Gabriel Montes Montiel este pues es el más moreno de la banda él sí como que representa a muchos tal vez no les guste su estilo pero pues la neta ha logrado manejarse muy bien dentro de su sector híjole vámonos a otro lugar vámonos a Instagram para ver dónde es más fácil debería haber mayor diversidad cromática que es lo que estamos chingui chingui desde hace rato y esta es una lista precisamente para se salió a principios de este año y los que tienen más seguidores Charlie D'Amelio ok Dana Paola ok Juanpa Zurita otra vez ok Kimberly Loaiza ni se digan Luisito Comunica ahí está que ya lo han tratado de cancelar en varias ocasiones ay Juan de Dios Pantoja y finalmente tenemos algo de variedad por allá y la Yuya y Belinda y ya no quiero seguir Kenya Oz ok tenemos mayor variedad Yunkilop aquí sí tenemos mayor representatividad si queremos irnos a esas cuestiones pero es curioso porque en el momento en el cual se habla de que hay mayor apertura de mercados es lo que la gente quiere ver si le ofrecemos lo que ellos quieren consumir si les damos oportunidades a estas otras cuestiones la gente va a tener una mayor variedad por la cual votar y estamos viendo que en medios donde no son controlados precisamente por los demonios de la producción los demonios particulares que a final de cuentas están ilustrando como todo está manipulado por el hombre blanco opresor pues vemos que la gente quiere volver a ver lo mismo e incluso en lugares en los cuales no se tiene ese dominio pero bueno con eso terminamos yo cambiaré por unas luces más espectaculares oh dios mío hasta parece que están cayendo truenos y relámpagos si quería probar mis luces que ya estaremos viendo de otra manera les agradezco a todos por haber acompañado esta transmisión que innecesariamente cambió de tono y aparte se me está acabando la luz perdón la pila de la luz principal nos estaremos viendo la siguiente semana gracias por acompañarme gracias a los que nos están apoyando en Twitch con sus aportaciones y desde luego a los Patreons que gracias a ellos se hace este tipo de contenido y verán sus nombres a continuación y verán y verán sus nombres y verán sus nombres y verán sus nombres